¡Hay promo, güey! ¡Hay promo! ¡Bien, bien! Es que es lo que les digo, hazle un cambiacito y te va a fallar, güey. Usted no te hace nada. Me les mando a bien forzar. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Ahí está. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Si es que cuando cierras asi wey... Si 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien.